www.achiras.net.es, el portal de Girón. La preocupación viene ya de meses atrás en cuanto a la tasa por el pago de la reclusión de basura, la cual se basa en consumo de energía eléctrica. Hemos tomado la resolución esta tarde de presentar una propuesta al municipio de la reforma a esta ordenanza, tanto de forma como de fondo, especialmente en las tasas, que sea una tasa fija sectorizando por la generación de basura y no basado en el consumo de energía eléctrica como vemos actualmente. Entonces, presentaremos posiblemente la próxima semana en el seno del municipio ya la propuesta concreta y física para entrar al debate. Así que vamos a solicitar al señor alcalde, se permita a mi persona usar la silla vacía para defender este proyecto, que va a beneficiar 100% a las comunidades, tanto rural como urbana, porque creemos que todo servicio tiene que ser pagado, pero pagado proporcionalmente de acuerdo al servicio que recibimos y no de acuerdo a un consumo que no tiene relación con la generación de basura. Creemos que Girón está constituido por el área industrial, el área comercial con RUG, el área comercial con RICE, los sectores domiciliarios, las instituciones, tanto el sector público como privado, el sector urbano marginal o área de expansión urbana y el sector rural. Así mismo se está planteando la exclusión del pago a las capillas, iglesias, grutas, de todos los cultos que se practican aquí en la comunidad. Y estamos haciendo algunos planteamientos, tanto de forma como de fondo. Y lo que más queremos es que el municipio mantenga su jerarquía frente a la empresa. Si bien es cierto, la empresa tiene su autonomía, pero una autonomía financiera, económica, de lo cual no se refleja por cuánto vive solamente de lo que los municipios subsidian y más no hace nada por generar sus propios recursos. Tienen la materia prima que no sabemos qué hacen con esa materia prima, que son los desechos orgánicos. Los desechos sólidos, así mismo, no sabemos qué es lo que hacen. Entonces, también vamos a propiciar esta ocasión para solicitar al municipio de Girón, como siendo parte de la comunidad, pida una auditoría al gerente, es decir, un informe amplio, concreto, de qué es lo que se está haciendo y cómo se está manejando la empresa. Porque esa empresa nos pertenece a todos los jironeses y los tres otros cantones más. Y no podemos dejar en manos solamente de una gerencia para que se maneje a su libre abredido. Sí, así mismo se ha manifestado aquí que hay municipios que tienen deudas muy amplias, tanto como Santa Isabel, Girón y los nuevos socios que son San Fernando y Nabón. Entonces, creemos que todos los municipios morosos que sí existen deben ponerse al día. o el directorio de esta empresa debe tomar ya resoluciones concretas, porque no puede ser posible que unos municipios paguen y otros no. Entonces, en ese sentido, Girón está de pie de lucha para que la empresa que es nuestra marche bien.